El artista búlgaro estadounidense Cristo desveló este lunes su última obra colosal, una pirámide de 7.506 bidones en el lago Serpentine de Hyde Park, en Londres. Foto, apel conjunto de bidones metálicos parecidos a barriles de petróleo, en uno de los pulmones verdes de la capital británica podría hacer pensar en un mensaje contra la contaminación, pero el artista contemporáneo, conocido en el pasado por envolver en tela grandes construcciones como el Pont Neuf de París o el Reichstag de Berlín, no quiso dar pistas caminada alrededor, miradla, no puedo decir más. Dijo Cristo, cuyo nombre completo es Cristo Vladimirov-Jabachev, en la conferencia de prensa con ocasión de la inauguración. No hay mensaje, sentenció el artista de 83 años a la AFP, sea crítica o positiva, toda interpretación es legítima, es lo que nos hace humanos, pensar. Foto, ap Cristo solo quiso referirse a la obra como una especie, de escalera hacia el cielo, que tituló, Mastaba, un tipo de pirámide de la antigüedad. Mide 20 metros de alto y es la primera gran obra del artista en el Reino Unido, en esta nota, escultura de 20 metros artista Cristo Hyde Park Londres 7500 bidones.